Hola, y bienvenido a este Café Boni Paranormal, y en esta ocasión les hablaré sobre la directora de la NASA, que dijo abiertamente que el humano puede colonizar otros planetas, ¿no? Y siempre con esa visión, ¿no?, de la colonización, y bueno, tal vez, o sea, cuando ellos se refieren incluso, ¿no?, a ovnis y que representan una amenaza, es precisamente por esa visión colonizadora que, bueno, ellos plantean, ¿no? O sea, recordemos lo que pasó con Colón, con América, cuando llega y estaban los nativos, es una historia por demás conocida, pero bueno, esa es su visión de ir a otros planetas, ¿no?, de visita, sino precisamente a colonizarlos, una visión bastante primitiva, por cierto. Entonces, quizás, como les decía antes, bueno, esa es la visión que ellos tienen, el Pentágono y las agencias, de que estos ovnis, o FANI, UAP, bueno, vienen con esa intención, cuando en realidad quizás no lo es. Así que, bueno, volviendo a NASA, bueno, a ver qué dice esta es la directora. Afirma que buscan colonizar otros planetas, como les decía, Diana Trujillo es ingeniera colombiana y directora de vuelo de la entidad aeroespacial. En una entrevista reveló que el ser humano puede empezar a viajar y establecerse en planetas como Marte. Aunque, claro, todavía no puede venir a la Luna, ¿no? O sea, volver, claro. Volviendo, Diana Trujillo, directora de vuelo de la NASA, integrante de la misión espacial de Artemis 1, el cohete más poderoso que alguna vez se haya construido para una misión de seis semanas con el objetivo de volver a la Luna, afirmó que debemos demostrar que se puede vivir en la Luna y colonizar otros planetas. Así deberían también demostrar que pueden volver a la Luna. Eso sería principalmente, ¿no? En una entrevista con National Geographic, la ingeniera colombiana que retransmitió en español el año pasado de la llegada del rover Perseverance a Marte, habló de la supuesta vida en el planeta rojo y brindó detalles sobre la misión que tiene como objetivo volver a la Luna. El reto de Artemis es convencer al público, wow, ¿no? Convencer al público de que podemos volver a la Luna después de 50 años y lo que le está costando. Hacer que, eso lo agrego, hacer que nos enamoremos de la Luna de la misma forma que nos enamoramos de Marte, explicó Trujillo. Bastante teatral, por cierto. El objetivo de la NASA en la Luna. La directora de la NASA puso énfasis en la vida humana fuera del planeta Tierra. Primero tenemos que demostrar que podemos sostener la vida de un ser humano en la superficie de algo. Bueno, por ejemplo, en el planeta Tierra, ¿no? Otro tema, es muy gracioso. Eso es precisamente lo que pretendemos demostrar con Artemis. Punto suspensivo, le pondría yo. A partir de ahí podremos empezar a pensar en colonizar Marte. Además, deberemos superar otro gran escolio, agregó en relación a la posibilidad de enviar naves tripuladas. Sí, sí. Por eso primero iban a mandar, bueno, maniquíes o muniquins, ¿no? ¿Por qué todavía no despegó el cohete de la NASA? Hace solo algunos días la NASA confirmó que Artemis I, o One, podría volver a despegar a partir del 23 de septiembre después de dos intentos fallidos. Sin embargo, se conoció que el cohete no se lanzará hasta antes del 27 de septiembre y siguen posponiendo la fecha, ¿no? Por problemas técnicos. La fecha exacta del viaje a la Luna dependerá de los equipos de ingeniería y los chequeos de los tanques de combustible. Problema principal que imposibilitó los dos despegues anteriores. La segunda ventana, hoy por hoy, está abierta para el 2 de octubre, atenti, según informó la NASA a través de su blog. La agencia realizará la prueba de demostración no antes del miércoles 21 de septiembre y actualizó su solicitud de oportunidad de lanzamiento el 27 de septiembre con una posible oportunidad de respaldo el 2 de octubre bajo revisión, añadieron desde la organización, y esto según el sitio ámbito.com. Muy curioso, por cierto, ¿no? Estas observaciones, ¿no? Declaraciones, bueno, esta mujer que menciona, ¿no? O sea, lo de la misión Artemis, o sea, que se sigue posponiendo. Después, o sea, bueno, de también Marte, nos habla de Marte, y también nos recuerda a lo que ocurrió hace unos días, como les decía en otro videíto, ¿no? Muy cortito, o sea, con uno de los cohetes de Blue Origin, o sea, estos cohetes que envía la compañía de Jeff Bezos al espacio con turistas, ¿no? Los turistas espaciales, bueno, por suerte en ese cohete no iban turistas, tampoco iba vacío, porque dicen que lleva algún experimento, vaya a saber qué, pero bueno, ese cohete llega a determinada altura y vuelve, ¿no? Y se estrella. Algo muy raro. ¿Qué está ocurriendo con el espacio? ¿Qué está ocurriendo con lo que quieren enviar al espacio? Nos lleva a preguntarnos eso, ¿y cuándo partirás? Y lo hace la misión Artemis también, algo, un dato muy, muy curioso de lo que está ocurriendo. Espero que estén muy bien disfrutando el día, muchísimas gracias a quien están en el canal, espero que se hayan divertido como yo, ¿no? Con esta nota, y bueno, sé hasta el próximo video. Adiós.